Pablo, que ISIS o el Estado Islámico haya atacado en París a restaurantes, un estadio, era cerca del estadio, algunos dicen que lo que pretendían las personas era entrar al estadio y ahí detonarse, un lugar que es de concierto, ¿simboliza algo? ¿Estaba buscado que fuera así? Claro, en la lógica de ellos, mientras mayor horror, mejor. Mientras mayor impacto público mundial, ellos logran mayor visibilidad y entonces su mensaje se hace más eficiente, llega con mayor claridad y alcanza sus objetivos. Ahora, ¿tiene que ver con también una fórmula, o sea, atacar un estilo de vida? Eso me refería a viernes en la noche, locales llenos, como muchas capitales del mundo, me imagino, y era específicamente restaurantes, en el centro de París, esta sala de conciertos, en fin, el estadio. ¿Tiene que ver también con eso? Bueno, hubiera sido más estratégico atacar centros de poder, cuarteles militares, unidades de mando de la OTAN, pero no pueden hacer tanto. Es mucho más fácil atacar a la población civil del país que ellos consideran que lo está bombardeando y, de esa manera, expresar su grito, su grito de rebeldía, su grito de disconformidad, su grito de desesperación. ¿Qué es el Estado Islámico? Porque, a ver, estamos escuchando del Estado Islámico y leía que su fundación es desde hace un poco más de un año. ¿Cómo entendemos la conformación de ISIS o Estado Islámico y su crecimiento desde hace solo un año? Es una creación monstruosa debido a los abusos de poder de Occidente, el Medio Oriente. Occidente ha considerado que el Medio Oriente puede hacer lo que sea, puede ir, puede bombardear, puede destruir Estados, sacar gobiernos, deshacer instituciones. Eso ha creado un ambiente de tanta desesperación donde mucha gente dijo, bueno, ya está, ya me quitaron todos los motivos que yo tenía para vivir, mataron a mis hermanos, a mis padres, a mis hijos, me destruyeron la nación, no tengo dónde vivir, perdí todo, entonces me enrolo en una causa que por lo menos me da un sentido para vivir y la esperanza de hacer algo más grande que yo mismo. ¿Cómo se financia algo como el Estado Islámico? Que me imagino que también explica parte importante de esta explosión que ha tenido, o sea, estamos hablando de algo que conocemos desde hace un año. Ellos manejan el territorio de un tercio de Irak y un tercio de Siria, tienen ingresos del petróleo, y con eso logran financiar sus armamentos, que son utilizados a su vez por expertos, tienen un ejército profesional, que es el ejército que estúpidamente Estados Unidos licenció en Irak, cuando Estados Unidos toma Irak, cuando Bush hace su política, con Donald Raffel, con estos ministros medio fascistoides que tenía, decidieron dar de baja a todas las fuerzas profesionales de las Fuerzas Armadas de Irak. De la noche a la mañana, oficiales y suboficiales que tenían un gran conocimiento de armamentos, de uso de la fuerza, de manejo de explosivos, de disciplinas, maniobras tácticas y todo eso, se quedaron sin trabajo y sin ninguna posibilidad de trabajar en ningún lugar del mundo. Y ella era gente experta, veteranas de guerra, veteranos de la guerra contra Estados Unidos, de la guerra entre Irak e Irán. Bueno, entonces, esa gente, ¿qué es lo que hizo? Bueno, buscó una salida. Y finalmente, el único que le dio esa opción fue el Estado Islámico. Entonces, ahí tiene un cuerpo militar entrenado, perfectamente profesionalizado. O sea que no son guerrillas improvisadas de estudiantes universitarios que van y tiran una bomba a Molotov, a un carro. No, son militares profesionales los que están en el Estado Islámico. Entonces, esto es un poder gigantesco. Entonces, una fuerza militar profesional, el financiamiento del petróleo, una mística de gente que siente que hay mucha injusticia, que ha habido mucho abuso de poder y que quieren luchar contra esos abusos de poder y están dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Por qué eligen a Francia como un objetivo para este ataque que todos vimos el día viernes? Miren, existen dos Francias. Hay una Francia querible, la Francia humanista, la Francia de la gastronomía, la Francia de los vinos, la Francia de los pensadores, de Rousseau, Montesquieu, de todo este gran pensamiento que cambió el mundo con la Revolución Francesa, la Liberté, la Calité, la Fraternité, todos estos valores nuevos que todos hemos ido incorporando y aprendiendo y todos queremos aprender la gastronomía francesa, aprender su cultura. Esa es la Francia de rostro humano. Pero también hay otra Francia. Hay otra Francia dura, que conquista, que tiene empresas multinacionales despiadadas, que sobornan cuando hay licitaciones de empresas de servicios públicos en América Latina, que sobornan para ganar las licitaciones, y que usa la violencia física, la guerra y bombardea, como pasó en el norte de África, el caso de Libia, y en el Medio Oriente, donde ellos también están bombardeando y usando todo su poder militar. Entonces, nosotros nos impacta mucho lo de Francia porque tenemos un lazo emocional con la Francia humanista, la Francia creativa, la Francia más humana, pero lo que están atacando los grupos de ISIS es la otra Francia, que también existe y quieren llamar la atención al mundo a través de estas acciones, que son obviamente repudiables, pero yo estoy tratando de explicar, no de justificar, explicar por qué ocurre, están atacando a esa Francia, a ese lado oscuro de la Francia.